Reunir con él para poder determinar el lugar y el sitio. En su última reunión con el gobernador de Ancash, Waldo Ríos Salcedo, el presidente del cuerpo médico del hospital regional, aseguró que en el mes de agosto se realizaría por fin el nuevo concurso para elegir al definitivo director regional de salud en reemplazo de César Falliake, que aún mantiene dicha cartera. También ha estado el señor Menacho como representante de los trabajadores, en la cual informamos que era urgente ya un cambio de director por la situación en la cual se encontraba nuestra institución, y en la cual refirió en primer lugar que el atraso que se daba en salud era básicamente por conflicto que está haciendo el señor César Falliake, que no quiere entregar el cargo, que se resiste a mantenerse en el cargo, y que eso había estado obstaculizando cualquier tipo de gestión que él podía realizar dentro de salud. Se comprometió también con nosotros a que el próximo director sea propuesto por los cuerpos médicos, que los cuerpos médicos eleven la terna correspondiente para que él tome una decisión. Se comprometió que ya a partir de agosto tendríamos el nuevo director de nuestro hospital. Asimismo también destacó la intervención del presidente del cuerpo médico del hospital, La Caleta, César Sánchez, para coordinar reuniones y determinar el lugar donde se desarrollará el proyecto, debido a la inestabilidad ocasionada por los acontecimientos provocados por la comunidad indígena. El doctor Carlos Sánchez también hizo conocer la preocupación de dónde iba a ser la construcción del nuevo hospital, del hospital La Caleta, que pedía una cita con él porque había un comité por construcción del hospital La Caleta y que se pudieran reunir con él para poder determinar el lugar y el sitio. También nos informó de que la alcaldesa Victoria Espinoza le había dado el visto bueno, también que le podía dar el terreno de la pampa de hambre, pero eso tiene que ser evaluado ya por un comité de pro-construcción y que pueda haber la viabilidad de este hospital. Por otro lado, Waldo Rigo Salcedo comentó a Leandro Pérez que la situación deplorable que atraviesa el hospital actualmente es ocasionada por la ineficiencia del actual director César Fallaque, por lo cual es imperativa la remoción de su cargo. Asimismo, reconoció que la elección del titular de tan importante cartera de salud se debe realizar por concurso. Bueno, básicamente él ha dicho que la situación, él dice que se ha sentido atado por el señor Fallaque, César Fallaque que no le permite actuar porque él creo que se ha trincherado en las oficinas de la dirección regional y no puede haber cambio, ha reconocido que no puede haber cambio de director, si no es a través del director regional, si no es a través de otro concurso, ya que César Fallaque entró por un concurso, aunque se le anuló el concurso, pero él entró, entonces solamente puede ser reemplazado por otro director por concurso y él tiene que convocar a un concurso. Además, Waldo Rigo reconoció que el camino seguido en el cual se eligió a Jorge Mezarina como director regional fue equivocado y prometió que se reunirá con su terna de funcionarios para convocar y evaluar el futuro concurso. Va a ser el cambio, él dice que él ha planteado el cambio, pero lamentablemente el camino que siguió no fue el correcto, ustedes saben que él vino y quiso imponer y los cargos en las direcciones regionales son concursables, él tiene que hacer un concurso. ¿No le ha dado una fecha en que se va a hacer el concurso? Me imagino que ya tiene que hacer una convocatoria, él dice que recién ha presentado a sus funcionarios así que a partir de ahora, lamentablemente ayer no estuvo tampoco la gerente de desarrollo social que es importante, no ha venido ayer, no sé por qué razones, pero esperemos que esto se pueda solucionar lo más pronto posible. El hospital regional necesita un cambio, un cambio urgente, urgente, urgente. La situación del regional ya no da más y necesitamos un cambio verdaderamente en todo lo que son los cambios administrativos. Ayer había un paro de trabajos administrativos, se habla de un paro de enfermeras, entonces estas cosas ya no aguantan más. Con respecto a la externa. Reunir con él para poder determinar el lugar y el sitio.